Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísimas gracias a Liliana Amorós. Y miren, mientras tanto yo le informo que pongan mucha atención en esta información porque a pesar de que el gobierno federal había anunciado un recorte en el gasto público, el Senado aumentó en 30.4% la bolsa que destina al pago de asesores. También incrementó en 8.2% el pago de los honorarios administrativos y 1.504 pesos mensuales a la dieta bruta de los 128 legisladores. En total el aumento asciende a, mire, la nada despreciable cantidad de 441.227.200 pesos, cifra mayor a los 261.364.400 pesos aprobados para la legislatura del 2012. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.